Ya he aprendido a vivir sin ti y he olvidado malos momentos Y ya no me acuerdo del olor a ti Con el tiempo ya comprendí que era en vano luchar por esto Y juro que quiero que te vaya bien y que seas feliz Y que sonrías siempre que te hablen de mí Y yo lo que quiero borrarte las nubes que empañen tu cielo No olvides los miedos que llame a tu puerta el amor verdadero Y yo lo que quiero que seas sorprendida en el mes de febrero Te digan te quiero Y que cada trece recuerdes aquello Que fuimos tú y yo Lo primero es pedir perdón Por el daño que te haya hecho Espero que el tiempo te ponga mi canción La posera donde el toledo prometimos amor eterno Y cruzando los dedos la guardo en un cajón de mi corazón No te veo desde hace tiempo Solo espero que aquellos viajes de idiomas y sueños Se te cumplan y que te vaya bien Y que sonrías siempre que te hablen de mí Y yo lo que quiero Borrarte las nubes que empañen tu cielo Que olvides los miedos Que llame a tu puerta el amor verdadero Y yo lo que quiero Que seas sorprendida en el mes de febrero Te digan te quiero Que cada trece recuerdes aquello Y que te cuiden de noche Que te bajen el cielo Y no olvides el nombre De quien dijo Te quiero Y yo lo que quiero Borrarte las nubes Que empañen tu cielo Que olvides los miedos Que llame a tu puerta el amor verdadero Y yo lo que quiero Y yo lo que quiero Que seas sorprendida en el mes de febrero Te digan te quiero Y que cada trece recuerdes aquello Que fuimos tú y yo Que llame a tu puerta el amor verdadero